¡Hola a todos! ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Utalk TV. Estamos en este reto de cambiar tu inglés en 10 días. Hacer ese cambio que te permita sobre todo tener motivación para aprenderlo lo más rápidamente posible y que te sirva para toda la vida. Carlos y yo lo conseguimos y sin ningún tipo de directriz y ahora lo que nosotros queremos hacer es replicar nuestra forma de aprendizaje para nuestra misión última que es salvar el inglés. Salvar el inglés, save your English en los países hispanos que está tocado de muerte que si fuera por nuestros sistemas públicos y privados lo íbamos a tener complicado y por eso estamos aquí para hacer que lo que a nosotros nos ha servido también a vosotros os sirva. Y además con un doble motivo. En un momento en que estamos en cuarentena en medio mundo puedes sacar de una cosa que potencialmente es algo bastante negativo en que se convierta de algún modo darle la versión positiva. Y es que parte de tu tiempo lo puedas aprovechar en casa y sobre todo que tengas esa motivación, que percibas ese cambio porque cuando estás motivado y te das cuenta de las mejoras que vas consiguiendo, eso te hace al final ser más constante y hasta más inteligente. Es como el efecto del patito feo, que pensaba que... ya sabéis, conocéis todos el cuento, ¿no? El efecto que consigues cuando tú piensas que no vales para algo o que realmente eres mejor de lo que pensabas, ese efecto se convierte en lo contrario. Y es lo que queremos, que cambie vuestra perspectiva sobre el aprendizaje del inglés y a ser posible en un momento en el que tenemos otro tipo de influencias negativas, como todos sabéis por estas cuarentenas, convertir algo negativo en algo positivo. Eso se trata. ¿Qué es lo que hicimos ayer? Ayer trabajamos en dos aspectos que eran verbos regulares, verbos irregulares, una serie de trucos con los que facilitamos lo que en otros momentos se nos ha hecho complicado. En concreto, verbos regulares. La complicación principal es que siempre nos habían hecho trabajar tres columnas del sonido ED, sonido T, sonido D, sonido T, sonido ED. Nosotros lo hemos simplificado en una, en mantener una T en tu cabeza y los trucos para saber cuándo no te funciona, dar ese cambio de wanted, no, wanted, I wanted it. Y los verbos irregulares los clasificamos en tres, en varios patrones, en cinco o seis patrones distintos para facilitarte la memorización de los mismos. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con frases. He preparado dos, tres listas de frases de nuestro libro 3 y que las hemos puesto ya debajo en el primer comentario para que te las puedas descargar. Si quieres, te las puedes descargar ahora mismo y así las puedes tener enfrente de ti. Vamos a trabajar con una lista de verbos regulares primero, donde os voy a dar un montón de trucos de pronunciación. Un, por ejemplo, para ya no solo el ED final, sino el pronombre objeto que siempre viene con el verbo, ¿sí? Lo, por ejemplo, decídelo es decided, pero lo decidí será I decided it, I decided it, cosa nunca antes explicada, así que por eso se nos dificulta tanto la comprensión en inglés. Porque el nativo va a decir, yes, I decided it yesterday, I decided it yesterday. Y tú vas con tu I decided it yesterday, y claro, hay una desconexión total, ¿sí? Es que eso es nuestro lema de que sound good, understand better, de que sound good, understand better, suena bien, comprende mejor, y hoy lo vas a entender más que nunca. Voy a ir muy a tope, voy a ir muy a saco, por eso os he dejado ya esas listas para que las veáis. Lo dicho, la lista primera, la lista 1 será de verbos regulares, la lista 2 y 3 será de verbos irregulares, pero ya no solo eso. Os voy a dar un montón de trucos para que unáis todas esas frases y que sonáis auténtico. Pero ese cambio que vas a notar en esta clase va a decir, wow, los verbos regulares y irregulares, pues si me suenan como, like the real thing. Y eso te va a dar más gasolina, más motivación para que sigas estudiando y que pasado este confinamiento, esta cuarentena, acabe siendo, puedas dedicarte, quizá, ¿por qué no? Puedas dedicarte profesionalmente al mundo del inglés. Carlos y yo lo hemos hecho, siendo uno licenciado en Humanidades, otro licenciado en Música, profesor de Guitarra, que es mi hermano. Nos hemos dedicado a esto porque tú no puedes dedicarte tan bien. Who knows? Anyways, también quería deciros que os podéis descargar esta guía de gramática de 60 páginas. Lo tenéis también en el primer enlace. Y de hecho, os voy a poner aquí porque se ve muy bien para que lo tengáis. Oh no, oh my god, no está. Right, yeah, you got it. Right there. Ahí está la guía de gramática. Abajo también de gratis. Tenéis también un curso de tres días con tres guías, tres videolecciones para que puedas continuar con la mejora de tu inglés una vez que pase todo esto. Ahí todo. En el primer comentario, en la descripción del video, tienes todos estos detalles para que los puedas aprovechar. All right, all right, all right, let's see. Ahora lo quito, transición. Bien, lo he conseguido. Ah, y otra cosa más. Fran Instagram, right there. Ahí lo transiciono. Mi Instagram como Fran Monag, you can follow me there 24x7, like a gas station. Me puedes seguir allí. Y también a Carlos como Carlos Monag. Sí, solo cambiar Carlos por Fran. Y ahí estamos available, disponibles 24x7, like a gas station. No os voy a hacer mucho caso al chat ahora mismo porque voy a estar trabajando en esto, pero en los últimos 10 minutos os atenderé preguntas siempre que sean relacionadas con verbos regulares e irregulares o cosas vistas en clase. All right, so, hey, without further ado, sin más dilación, let's get started. Acordaos de que vamos a trabajar con verbos regulares e irregulares. Vamos a trabajar con listas 7 y 12 y 13, aunque yo os las he nombrado como listas 1, 2 y 3, sepáis que la primera es de verbos regulares, la segunda va a ser de verbos irregulares, irregular verbs. Yes, all right, so, la primera, take a look at this. Lo decidimos ayer, lo decidimos ayer. ¿Cuál es ese verbo? Decide, decide, decide. Pero, ¿qué ocurre? Que tenemos, por una parte, el pasado. Decide será, aquí es el ejemplo. Decimos, mantén una T en tu cabeza. Si tienes, por ejemplo, walk, tienes walked. Talk, talked, played, played. Decide, prueba, sí que te queda. Decide, no va, por lo tanto, ed. Pero cuidado no decir decided. Decided, como nos enseñan en nuestras escuelas. No, decided. Decided. Pues, ¿qué desaire? ¿Qué desaire? Aire, desaire, desaire. Decided, decided. Decided, pero ten en cuenta que es lo decidimos. Ese lo siempre es el pronombre it que tenemos por aquí y por allá, tenemos por todos los lados en inglés. Por lo tanto, va a ser, I decided, pasado, y el lo que va al final, I decided it. I decided it. Repite conmigo. I decided it. I decided it. O sea, seguro que esto no nos lo van a enseñar en ningún lado. Te van a decir, I decided it. Y con tú diciendo, I decided it, puedes llegar a lo más alto en España y en otros países probablemente también. Bien, puedes tener un nivel C1 de inglés, un nivel C2 de inglés, ser profesor de inglés y pasar, quizá no tu error, pero conseguir que toda la gente diga, decided it, I decided it, y que pensemos que lo hacemos bien. Y cuando llegamos a Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Irlanda, Escocia, todos los sitios, I decided it. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ellos a ti te comprenden porque dices, decided it, y dicen, ah, ¿qué hacen todo tan mono? Pero tú a ellos no porque dicen decided it y te suena como una palabra rara. Pero si desde el primer momento empiezas a decir, I wanted it, I decided it, ¿sí? Entonces, la magia va a ocurrir porque ellos a ti van a decir, wow, este chico suena bien. Pero tú a ellos lo vas a comprender, bro, on the spot, on the fly. ¿Cómo se dice al vuelo? On the fly. A que lo entendáis mejor así, on the fly, on the fly, on the fly. Pero la mala noticia es que hay que decir, on the fly, on the fly. ¿Cómo se dice al vuelo? On the fly. De volada, que dicen en México. Pues ya, de volada. Sí. All right. Anyway, so, I decided it yesterday. Perdona, lo decidimos ayer. We decided it yesterday. Repetid conmigo. We decided it yesterday. Come on. We decided it yesterday. Y hacedme un favor, si os está gustando este video, compartid ahora mismo este enlace. Solo que compartáis el enlace de este video, le va a llegar a todos vuestros amigos, por ejemplo, en WhatsApp o lo que sea, y así veremos subir esa cifra de alumnos más. Cuanto más alumnos estén viendo esto, más posibilidades tenemos de salvar el inglés. Es nuestra misión última. We decided it yesterday. We decided it yesterday. Come on. We decided it yesterday. One, two, three, four. We decided it yesterday. We decided it, decided it, decided it, decided it yesterday. We decided it yesterday. Y ahora en tonación, con nuestra técnica del hey, yes, no, diríamos yes, we decided it yesterday. Yes, we decided it yesterday. Yes, we, we, no, no, we, sino we. La letra W es una de nuestras letras semiclave, porque tendemos a decir we, 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 we con G, y no, es u, we, 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 we decided it yesterday. Yes, en tonación, yes, we decided it yesterday. Sí, lo decidimos ayer. Así es como se habla el inglés, de arriba a abajo, y el punto más alto nos lo da la partícula del hey, yes, no, en este caso es afirmativo, yes, we decided it yesterday. Pregunta, me ha salido un gallo. Dead, dead, que por cierto, no sería did, did, sino dead. Oops, I did it again, play with your heart, I did it, I did it. So, dead, we, dead we, dead we, dead we decided. Y ahora quitamos un extra it, dead we decided. No sería decided it, sino did we decided, porque queda decide it, decide it, decided. Lo decidisteis ayer, lo decidieron ayer. Dead you guys, dead you guys decided. Dead you guys decided yesterday, dead you guys decided yesterday. Repite conmigo. Dead you guys decided yesterday, dead you. Y fijaos que suena la y como una j, ch, 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 chula de jacket, porque se une la D con la I y la y se convierte en una letra clave, G, G, ch, cha, did you, did you, did you, did you decide a yesterday, did you decide a yesterday, negativo, no lo decidimos ayer, we, there, en, derecho, there, 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 ya decíamos ayer, como en los países hispanos, diciendo didn't, 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 puedes llegar a lo más alto, pero es mejor llegar a lo más alto diciendo, there, 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 y sin pronunciar la D, there, 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 yeah, so, no lo hicimos ayer, We didn't do it yesterday. También fijaos que en este it, it, daos cuenta que en ese it la T casi no se dice. We didn't do it, do it. We didn't do it yesterday. We didn't do it yesterday. We, 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 we didn't do it. Repenten conmigo. We didn't do it yesterday. We didn't do it yesterday. Pero era we didn't decide it yesterday. Por lo tanto, we didn't decide it yesterday. Presta atención como el afirmativo era, we decided it yesterday, we didn't decide it yesterday. Vente conmigo, afirmativo, we decided it yesterday, we decided it yesterday, yes, we decided yesterday, y ahora dices, no, we didn't decide it yesterday, veis como que estamos un extra, un extra it, we decided yesterday, no, we didn't decide it, decided, 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 aire, aire, decided yesterday, yes, we decided it yesterday, repeat, yes, we decided it yesterday, no, we didn't decide it yesterday, no, we didn't, we didn't, we didn't decide it yesterday, all right, you got it, veremos más de estos, de ede más it, que se convierte en un ere, y tengo una sorpresa para el final muy buena, que os vais a reír mucho, con el verbo editar, all right, now, all right, la siguiente, esta es muy sencilla, did you, ok, vamos a verla, viste la tele ayer, viste la tele ayer, did you watch tivi yesterday, did you, did you, la d con la y se convierte y en july jacket, letra g, j, did you watch tivi yesterday, did you watch tivi yesterday, letra semiclave v, no sabéis que son las letras clave y semiclave, echad un vistazo abajo, y en la descripción del video tenéis un enlace a letras clave y semiclave de nuestro método, de nuestro sistema, yes, did you watch tivi yesterday, um, negativo, no vi la tele ayer, I didn't, I didn't, I didn't watch, otra vez, didn't, 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 I didn't watch TV yesterday. ¿Cómo será en afirmativo? I, E, D, pero manténlo en tu cabeza. I watched, I watched, I watched TV yesterday, I watched TV, I, I watched, repite conmigo. I watched, I watched, I watched, es como en España decimos para mandar callar, decimos, eh, chitón, chitón. Si quitas las vocales, las vocales te quedan, chit, 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 watched, 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 watched. ¿Ves cómo de repente se cae todo? Watched, 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 watched. Manténlo en tu cabeza, watched. I watched TV yesterday, I watched, I watched, I watched, yes, I watched TV yesterday. Aunque dicho desea de paso, técnicamente hay que hacerlo, pero si escucháis a los nativos, muchas marcas de pasado se la saltan. Lo difíciles que son, por ejemplo, asked, I asked, I watched. Bien, practicadlo, pero no os preocupéis porque ya veréis cuando escuchéis a ellos que dicen Yes, I watched TV yesterday. Porque ya el yesterday es como que te da la marca de pasado. Anyways, so, alright, ok, ¿cuánto duró el concierto? How, how long did the show last? Last, el verbo last. El verbo to last, claro, al usar el did, el aed se queda atrás. How long did the show last? How long did the show last? How long did the show last? Y si lo hacemos con pronombre, ¿cuánto duró? How long did it last? How long did it, 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 se convierte en did it, did it, did it, did it, did it, did it, y la T última que se dice, did it last? Did it last? Did it last? Did it last? How long did it last? Did it? De nuevo, la diferencia en que te expliquen, que gramáticamente es concierto, concierto, correcto, decir, did it last. Fijaos en la diferencia entre did it last, how long did it, did it, que me cuesta decirlo, did it last, did it last, did it last, did it last. How long did it last, 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 how long did it last No, no es it last it, no, no es it last it. ¿Cuántos habéis dicho it last it? It last it, rebaldar la mano. It last it. Que sí, que sí, que sí, que ya sé que os han enseñado así, pero bueno, pues nunca es demasiado tarde. No, no va a ser it last it, it last it two hours y está perfectamente escrito, es un nivel C2 de inglés, perfecto, te dan el título, te crees que eres el mejor, bien, vale, está en nuestra naturaleza, pero llegas fuera y nadie dice it last it two hours, it last it, no, no es it last it. Y ojo, que ya gramaticalmente es complicado que sepáis eso, porque el it siempre tiene que estar ahí, pero es it last it, last it, lo mismo, lo que decíamos ayer, manténate en tu cabeza. Si te dices, oh, last, ¿en qué columna estará? La uno, la dos, la tres, oh, qué movidas, pum, se te ha perdido la oportunidad, se te ha marchado el tren y claro, pues ya has perdido la oportunidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues manténate en tu cabeza, pruebas, last, no va, oh, last, oh, pues es la excepción, last it, last it, it last it, it last it two hours, 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 how long did it last, it last it two hours, it last, lo mismo, esa it, la it, la it casi casi como que se omite, it last it, 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 oh, qué frío hacía, es que te last it, te last it, claro, has cogido frío, te ha resfriado, elaste, 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 pero con la L, elaste, elaste two hours, elaste two hours, esa es buena, elaste, es que te last it, claro, pero cómo no vas a estar resfriado, pues si es que te last it, pero cambias la L, elaste, elaste, elaste two hours, elaste, yes, elaste two hours, negativo, no, no, duró dos horas, no, no, it doesn't last two hours, it doesn't last, porque al usar el it, el did, quitamos el ed, no, it didn't, no, he dicho doesn't, ¿verdad? No, it didn't last two hours, no, it didn't, it didn't, it didn't, lo mismo, no, it didn't, sino it didn't, it didn't last, it didn't last, it didn't last two hours, it didn't last, elaste, elaste, elaste two hours, no, it didn't last two hours. Venga, vamos a hacerlo todas las afirmativas, how long did, cuánto van las frases, ¿vale? ¿Cuánto duró el concierto? ¿Cuánto duró? How long did it last? How long did it last? How long did it last? Repite, how, L, L, Manuel Miguel Raquel, how long did it last? How long did it last? How long did it last? Afirmativo, duró dos horas. It lasted two hours, it lasted two hours, no, duró dos horas. It didn't, it didn't last two hours, 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 it didn't last two hours. how long did it last how long did it last how long did it last repeat how long did it last how long did it last how long did it last how long had it ...i can't beyblade y ese it didn't te suena, te puede servir para todo it didn't go well, it didn't last two hours I didn't like it, it didn't it didn't run, lo que sea pero no penséis que estamos aquí solo memorizando una frase como decimos como loritos sino que te va a servir para otras muchas cosas hey, let's move on to the next one fijaos cuánto partido estamos sacando a una sola frase alright, el last la siguiente era el last and less three hours, vamos a buscar alguna que sea que le pueda sacar un poquito más de jugo I hated it when I was a child I hated it we're just why do you hate me ok, no lo odiaba lo odiaba cuando era niño lo odiaba cuando era niño I hated it, por cierto hate, vamos a probar con la técnica de mantener un atento cabeza I play, played walk, walked talk, talked hate, hated no va, oh hated hated pero no hated 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 que suena como la dibujo animado hated hated no hated hated y como como es como lo tiene ese lo odiaba lo mismo se me escapaba a mí al usar el did o el didn't quitamos un extra it del ed en este caso I hated it did you hate it I didn't hate it I hated it I hated it come on I hated it I hated it did you hate it I didn't hate it I hated it come on I hated it did you hate it I didn't hate it I didn't hate it ¿sí? a mí me metemos la pata a ver, es cuestión de darse cuenta ¿Veis que cuando he dicho la Y ha sonado como como una letra GJ es porque, repito, la D y la T más la Y se comportan como un sonido GJ Voy a daros un extremo más un extremo aún más radical de esto ¿Por qué me odiabas? ¿Por qué me odiabas? Mirad lo que tenemos aquí Why, para empezar Ayer estaba dando una clase en nuestra masterclass en Utalk TV Plus Había como, no sé, 100 alumnos mandando Whatsapps porque ahí mandamos audios para corregir el momento y repetí como 100 veces que no hay que decir why, why, why sino why, why y aún así, muchos de los mensajes seguían mandando por inercia why, why por la influencia del escrito la influencia de verles por escrito why y eso nos hace decir why en vez de why o sea, la segunda parte del dictongo I tiene que ser I corta So, why did you hate me? Why did you hate me? ¿Cómo haríamos esto? Podríamos hacerlo sin contraer de ninguna manera Why did you hate me? O también pues vamos a hacer la D como resuave Why did you? Why did you? Why de? Why did you? Why did you? Sería why did you hate me? Why did you hate me? O haciendo la contracción de más Y como Why did you? Why did you hate me? Why did you hate me? Why did you hate me? O incluso así, fijaos Why did you hate me? Why did you? Porque técnicamente la diferencia entre cuando está tan contraído tú puedes hacer Why do you hate me? Pero tú puedes decir Why'd you hate me? En presente Pero en pasado contraído suena igual So, why'd you hate me? Pero en un contexto de pasado cuando tú escuchas el verbo en presente eso quiere decir que es pasado Fijaos que cosa tan enrevesada Why did you hate me? So, why'd you hate me? Why'd you hate me? I didn't do anything wrong to you Why'd you hate me? Why'd you hate me? Ese why'd you hate me puede ser una contracción de Why'd you hate me? O why'd you hate me? Pero dicho rápido So, last year Why'd you hate me? Why'd you hate me? O puedes decir Why'd you hate me? Que está más claro O why'd Más claro aún Why'd you hate me? Why'd you hate me? O why'd you hate me? Lo cual casi nadie dice así de separado Why'd you hate me? Sino why'd you hate me? Why'd you hate me? ¿Sí? Alright ¿Entendéis? Eso es importante que lo comprendáis Bien, antes de pasar a la lista de verbos a la lista de verbos irregulares quiero proponeros este reto a ver cómo pronunciaríais esta palabra que es que la tengo aquí apuntada para que no se me haga bola a mí mismo es el verbo editar el verbo editar bueno, editar es como edit escrito edit 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 y es editar pues por ejemplo una fotografía o por ejemplo un vídeo que nosotros eso pues lo hacemos mucho editar vídeo estamos todo el día como con este con este trabajo tan divertido entonces editar se escribe edit el verbo editar y como se dice eret 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 como un eret de trabajo eret eret casi la última teca así ni se dice ¿vale? eret editar eret 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 repite conmigo eret 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 ahora bien ¿cómo decimos? editalo escrito editit 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 y los españoles decimos editit pero como dicen ellos dicen eret eret sí porque editar es eret por lo tanto eret 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 come on eret entonces editar eret edítalo eret come on eret eret eso me dice mi hermano venga Fran edítalo ya edítalo come on eret come on Fran eret yes y yo le digo yes I'm going to edit it edit it don't worry I'm going to edit it me dice otra vez come on Fran pero editalo come on dude come on dude edit it edit it y le digo yo alright don't worry I'll edit it I'll edit it sí lo editaré I'll edit it edit it ok y de repente le digo no no pero si ya lo he editado entonces me dice otra vez come on Fran edit it yo le digo alright alright Carlos don't worry I've already ya lo he editado ¿cómo será eso? por escrito I've already edited it ¿cómo se dirá eso? edited it ¿cómo se dirá? venga come on Fran edit it yes don't worry I've already edited it edit it ya suena decir que suena raro pero I've already edited it claro aquí se entiende mejor en español ¿verdad? yes yes I've already edited it edit it edit it pero eso en nativo no dice edit 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 En español, dicho mal, regular, edit, edit, en inglés, edit, edítalo, edit, edítalo, edit, ya lo he editado, I've already, come on, decidlo, edit it, I've already edited it, dicho mal, I have already edited it, yes, I have already edited it, edit it, no, edit it, I've already edited it, ok, y ahora viene y me dice, pues yo quiero que lo edites otra vez, ¿cómo se diría eso? No, editalo, editalo otra vez, sí, pues editalo otra vez, ¿cómo dirías eso? Claro que es más sencillo decir Pero como lo dicen ellos Si lo intento transcribir fonéticamente me vuelvo loco Porque no sé cuántos eres hay que poner Edítalo otra vez Yes? All right! Edita Edítalo Edítalo Y edítalo otra vez Edítalo Eso es lo curioso de los cambios de la pronunciación Y cómo puede influir en cómo hablas Y sobre todo en cómo comprendes Porque si no eso ni de casualidad lo vas a entender But dude, tío, si ya lo he editado otra vez I've edited it again Y este tipo de cosas sirve para lo mismo Para decided it Lo he odiado otra vez I've hated it again I've hated it again I've hated it I've hated it again Did you hate it? Yes, I've hated it again All right! Y en el más extremo como he dicho Yes, I've already edited it again I've already edited it again Edited it again Edited it again Hey! Hemos acabado por todo lo alto con estos regulares Pero don't worry Because now we're gonna move on Vamos a mover a las listas de verbos irregulares Ya las tengo aquí reparadas Y las tenéis abajo para descargar Recordad que podéis descargar estas listas Para que podáis practicar Pero también nuestro libro de gramática De 70 páginas gratis Estamos que lo tiramos ¿Para qué? Para dar apoyo a este reto De Cambia tu inglés en 10 días En nuestro apoyo A este momento de aislamiento Que todos estamos teniendo Para sacar algo positivo Algo muy positivo realmente De algo potencialmente Bastante deprimente o negativo Bien, verbos irregulares Seguidme ahí en mi Instagram Ya lo veis en este lado Sí, ahí está Fran Monash Y también Carlos Solo hay que cambiar el primer nombre Carlos, Fran Ahí tenéis a Carlos y a mí 24x7 de Gas Station Estamos abiertos todo el día Para que nos mandéis vuestros mensajes Mensajes de voz Dudas, consultas We're on it ¿Ok? Sí Ok So Ok Número 16 Ok Él no supo guardar el secreto Él no supo guardar el secreto He Didn't Didn't Know How To keep That secret He didn't know How to keep The secret El verbo To know Es irregular No New No New No New Pero al usar Didn't Se usa la forma base Fijaos Cómo lo haríamos I knew it Lo sabía Did you know it I didn't know it Hay que acostumbrarse a Didn't Más verbo en forma base So He didn't know How to keep How to keep Será How to keep Repite How to keep How to keep How to keep How to keep The secret The secret Él no supo guardar el secreto Se dice también en genérico Cuidado No sabe mantener nada de secreto He doesn't know how to keep a secret He doesn't know how to keep a secret En concreto The secret He didn't know how to keep the secret He didn't know how to keep the secret He didn't know He didn't know Vamos a hacerlo con ritmo, he didn't know how to keep the secret, he didn't know how to keep the secret, he didn't know how to keep the secret, la h de how, veis que me la salto, he didn't know how to keep, how to keep, how to keep the secret, y ahora al hacer la entonación me voy a saltar también la h de he, no, no he, no, no, he didn't know how to keep the secret, no, entonces, ¿lo ha dicho? Did he say that, did he mention that, did he mention that, did he mention that, did he mention that, yes, he doesn't know how to keep a secret, no, really, he doesn't know how to keep a secret, no, he doesn't know how to keep a secret, he didn't know, he didn't know en este caso, he didn't know how to keep a secret, the secret, he didn't know how to keep the secret, no, he, la saltamos la h. No, it didn't ought to keep the secret. Alright. Ok, very cool. Eligieron la opción equivocada. Eligieron la opción equivocada. They chose. Choose, chose. Choose, chose. Del patrón. ¿Vale? Recordad los patrones que os dimos. En este caso, choose, ahora no recuerdo en qué patrón estaba, pero era en uno de los patrones de choose, chose, chosen. A ver si lo tengo por aquí. Ahora no lo encuentro. Pero bueno, choose, no lo encuentro. El patrón en el que estaba exactamente. Pero vamos, hay verbos que se parecen bastante. Take, took, taken. Shake, shook, shaken. Choose, chose, chosen. Ahora no encuentro exactamente el que es exactamente igual que ese, pero estaba en uno de nuestros patrones. ¿Vale? En todo caso, what was I? Yes. Eligieron la opción equivocada. They chose the wrong option. They chose. They, semiclave TH. They chose the wrong option. They chose the wrong option. ¿Cómo sería en pregunta? Did Did, did they choose? Did they choose? Did they choose? Did they choose the wrong option? Yes. They chose the wrong option. Choose, chose, chosen. Choose, chose, chosen. Chosen. All right? So they chose the wrong option. The wrong option. Yes. All right. Ella condujo toda la noche. She, drive, drive, perdón, drove. She drove all night. She drove all night. She drove all night. Drive, drove, driven. Drive, drove, driven. Yes. Give, gave, given. Ahí lo tenéis. Drive, drove, driven. Give, gave, given. Yes. Write, wrote, written. Drive, drove, driven. break broke broken aquí estaba este era el patrón de choose choose, chose, chosen freeze, froze, frozen steal, stole, stolen speak, spoke, spoken right, row wake, woke, broken break, broke, broken oh my god lo tenía fácil pero en cualquier caso era choose, chose, chosen también en este mismo patrón so they chose the wrong option they chose the wrong option así lo tenéis un poquito más fácil para practicar el timbre sonó el timbre sonó sí, sonó la campanita the bell letra clave L casi, fijaos que no se escucha bell, bell, bell bell, bell the bell rang 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 ¿en qué patrón está rang? en swim, swim, swum sing, sing, song ring, rang, rong rang, rang, rong ring, rang, rong ring, ring, rong swing, swim, swum sting, sting, stung shrink, shrink, shrong begin, begin, begun ¿sí? tenemos ring, ring, rong ring, ring, rong sing, sing, song swim, swim, swum sting, sting, stung shrink, shrink, shrong begin, begin, begun begin, begin, begin es hacer fácil una cosa que aparentemente era complicada ring, rang the bell the bell rang sonó la campana el timbre did the bell did it did it did it rang al usar el did presente did it rang the bell rang did it rang no it didn't rang ¿sí? entonces did didn't forma base y en afirmativo es cuando se hace esa forma yes bien no me va a dar tiempo de seguir a más listas pero os he puesto también la lista 13 de verbos irregulares ¿vale? entonces fijaos lo que hemos trabajado las contracciones super extremas y cómo se pronuncia la ed unido al pronomero objeto y una serie de trucos de frases y cómo con verbos irregulares y de cómo asimilarlo a los diferentes patrones que estuvimos viendo ayer os recomendamos de nuevo que os descarguéis esta guía de gramática tenéis todo ahí para poder repasar todo lo visto ayer todo lo visto hoy que practiquéis que nos dejéis dudas abajo que está eso en abierto para todos y lo vamos leemos todo si no hay preguntas ponemos a thumb up a un corazoncito a heart y si hay pregunta la respondemos y os ayudaremos pero si os descargáis eso y también os hemos descargado puesto ahí para descargar esas tres listas totalmente gratuitos las que hemos visto y hemos trabajado más de regular pero sobre todo decidme si comprendéis toda la movida de I decided it I wanted it I edited it edited it las contracciones de cómo cómo se contrae el dead con el you y entonces queda como como si fuera do y sabes y entonces el verbo se queda como en presente ¿sí? how did it go? por ejemplo ¿cómo fue? how did it go? it went very well how did it go? how did it go? how did it go? ese how did it go que nos enseñan aquí how did it go se convierte en how did it go? so how did it go? how did it go? how did it go? how did it go? ¿cómo te gustó? how did it go? how did it go? veis de nuevo ¿qué te parece? how did it go? how did it go? pero en pasado how did you like it pero contraído so how did it go? oh so last night I went to a rock show y te pregunto yo ¿y cómo? ¿y qué te pareció? how did it go? how did it go? but of course you can say how did you like it? how did it go? oh how did it go? how did you like it? 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 how'd you like it? esa es la producción oh how did you like it? así seguro que te entiendes entre nosotros ¿vale? pero que lo sepáis así es como funciona eso es lo que tenéis la bueno ahí tenéis mi Instagram y la guía de gramática que os digo que os podéis descargar abajo os voy a dejar también aquí para que lo veáis tachán ah no que no está ok hold on a second come on come on come on right there y ahora sí que ya podéis hacerme todas las preguntas que queráis durante 10 minutos pero siempre que estén anda que han dejado una donación Marcelo Parisi really thanks Fran una donación de 2 euros that's really cool awesome oh my god Marcelo ¿de dónde eres? where are you from? I'll try to read it gracias por las lesiones gracias genial las lesiones espero que que no te esté causando muchas lesiones es broma muchas gracias a ti bien preguntas referentes a verbos regulares de pronunciación verbos irregulares todas esas contracciones todo sobre eso venga va vamos a ver dice Arantxa Gómez por ejemplo en la oración did the bell rang ese rang no lleva la s de tercera persona claro bueno no lleva la s por tercera persona por dos motivos una porque es en pasado y la tercera persona Arantxa es solo para el presente tercera persona the bell rings la campana suena a cada hora the bell rings every morning entonces si que usamos does y usamos el das la s que hay atrás does the bell ring pero estamos en pasado con lo cual usamos dead y ahí no hay ninguna s posible eso si cuando usamos dead lo que hacemos es quitar la forma de pasado so the bell rang the bell rang pasado al usar el dead did the bell ring acordaos de este gesto cuando usamos dead el verbo va en presente the bell rang y por supuesto ni ese ni nada por el estilo you got it quizás es un poco más de nivel del que te corresponde por eso al hacerme esa pregunta es porque quizás seas un nivel un poquito más bajo pero echa un vistazo a toda la gramática y cualquier duda déjanos ahí y te intentaré asignar un poco o organizar tu estudio para que ver donde deberías de empezar para que te quede claro ese tipo de conceptos alright Arantxa si lecciones Gustavo estaba bromeando ya he visto que era eso no te preocupes thank you thank you a lot thanks a lot Fran gracias desde Colombia gracias ¿cómo se pronuncia? ok hang 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 se pronuncia la hang es como swim como thank you thank una e a como e thank thank en hung se pronuncia como some come run some come run por tanto some come run hung rat can thank hang lo curioso de esto es que el hang el presente es con ea y normalmente los verbos es esa forma de pasado ¿sí? por ejemplo began I begin began entonces eso es confuso porque el presente es to hang fijaos que iba a decir I hang out with them oh did you did you hang out hang out with them did you hang out did you hang out es confuso porque el presente es como hang que coincide con el pasado de otros que es ran ran ¿sí? ok entonces que no te confunda presente hang pasado hung hang es colgar ¿sí? colgar hanging hanging this is hanging 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 se usa mucho en eeuu hey hang on there hang on espera un segundo hang on muy útil to hang out es pasar el rato con alguien tomando copas o haciendo algo and to hang around es estar matando el tiempo hang around what are you doing hanging around there hang vamos a ver espero que te quede claro hang on hang te recomiendo jmmr un vídeo nuestro buscas en google en google y buscas vocales you talk tv y hay un vídeo sobre todos esos sonidos que te va a ayudar muchísimo arancha llorando estoy no fastidies que no que no te ayudaré no hay ningún problema peluquería y estética calico estilistes podéis tener una lista de alimentos porque es lo que veo que tengo menos conocido gracias Fran mi inglés va top 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 desde que me inscribí a youtube talk tv plus thank you so much bueno sí más adelante podemos hacer algo con los alimentos o si no me preguntas lo que quieras Pedro ¿qué significa ain't? hay un vídeo por ahí de Carlos muy bueno que sobre ese tema es una contracción de todas las negaciones que suena fatal es como si fuera una una palabra mala un juramento que se dice en español entonces no recomiendo que lo uses se usa en canciones por tema de licencia poética pero no es algo que recomiende usar ¿sí? un momentito porque quiero tener aquí abierto nuestro canal para poner los vídeos de muestra pero el teclado este falla vale you talk tv come on come on come on hold on a second you guys es porque os quiero poner por ejemplo del ain't os voy a poner ese enlace ahí para que para que lo tengáis si esto me lo quiere cargar que lo está cargando ya bien vamos a continuar con las preguntas ok y me dice me dice me dice me dice que mal va este ordenador por favor par diez par diez elías santana edit 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 como suena mira elías edit es una edit se dice eret eret vale se dice eret así edit 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 se pronuncia eret eret y así sucesivamente vale y si ya pongo edit edit entonces será eret 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 y así vale y eret eret un extra eret vale alejandro marín cuatro dólares de donación oh my god nunca nos habían dado tanto dinero en una donación de este tipo thank you so much alejandro a ver si puedo leer que has hecho alguna pregunta y te contesto ahora thank you so much you guys it looks like you liked it parece que os ha gustado vale entonces así elías so edita editar eret edítalo eret lo edité i eret eret i eret eret y lo edité otra vez i eret eret again es una curiosidad nunca lo vais a usar pero que se puede usar para otros verbos odiar hate lo odié perdón odiar hate odié odié hate it lo odié i hated it lo odié otra vez i hated it again i hated it again i hated it again hate 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 it Decidí. Decided. Lo decidí. I decided it. I decided it. Lo decidí otra vez. I decided it again. 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 Cuesta. I decided it again. I decided it again. Bueno, como curiosidad, pero se puede aplicar a otras muchas que acaban en nd y por favor ya no decir más wanted it y last it y cosas por el estilo. No, no hagáis caso. Y como decía un papá el otro día, pero es que mi hijo ahora dice buck y en el cole le corrigen que diga buck. Bueno, el mundo al revés. Con profes que pagamos todos, ¿no? No, es que mi hijo ahora dice last it y le dicen que diga last it. Es como que a tu hijo le digan que diga wanty. Pásame el wanty. O se acabó en vez de se acabó, ¿no? Oh, qué wantys más chulos llevas. Igual estamos inventando una nueva palabra, ¿no? Curiosamente el mundo al revés. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, pan, 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 pan. Manuel dice edited se podría decir reset. No, no, porque la D o la T se convierte en una R suave nunca en una S, ¿vale? Puedes decir let it be, let it be o let it be, pero nunca let it be, ¿entendéis? ¿Sí? Entonces la D puedes decir I don't know o I don't know, pero nunca a eso no, a eso no, ¿sí? La D o la T siempre se van a convertir en una R suave en español. You got it? Y me dice, ok, Carlos, Fran, how would you say, mi consejo es que no desaproveches esa oportunidad. My advice o my tip, my recommendation, sería mejor, es that don't miss out on that opportunity. Don't miss that out. To miss out es dejar pasar una oportunidad, ¿sí? So my recommendation is don't miss that out. Don't miss that out. Curiosamente, fijaos, don't, ahí la pronuncia porque lo he dicho separado, don't miss that out, pero cuando lo dices junto la T desaparece. Don't miss that out. Don't miss that out. Don't miss that out. Don't miss that out. Miss that out. Miss that out. Don't miss that out. Yeah. Or don't miss it out. My recommendation or my advice is that you don't miss that out. Don't miss that out. ¿Sí? Or I recommend you don't miss that out. You not miss that out. Miss that out. ¿Ok? Anyways, vamos a ver, vamos a ver, a ver. Fran, Ana, Espinosa, gracias por tus videos. Me han ayudado un montón. Muchas gracias a ti, Ana. En México son las 6. Bueno, pues muy bien que te has levantado, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Santiago, sé gramática, pero no entiendo a la hora de películas en inglés. ¿Qué hago? Pues te voy a recomendar este video de, bueno, si buscáis simplemente en Google, buscáis entender inglés, entender inglés y sale un video nuestro que hicimos hace cosa de un año, ¿por qué no entiendes inglés? ¿Vale? Y entonces aquí te pongo para Santiago, para Santiago, video de entender inglés. Ahí entenderás el por qué no entiendes inglés, ¿vale? A ver si te gusta, ¿ok? Básicamente, te lo resumo, no entiendes el inglés porque pronuncias, no mal, pero no unes acordemente. Lo mismo, si tú estás diciendo, I edited it again, y resulta que el nativo dice, I edited it again, es muy, muy difícil que tú le comprendas a él, porque tu cabeza no procesa esa palabra, ¿sí? O si tú dices, so how did it go? Si tú dices, how did it go? Toda tu vida, how did it go? How did it go? Pero el nativo dice, hard it go, es imposible que comprendas. Por eso no comprendes, porque las palabras se juntan, las películas hablan inglés real, y lo que hay que hacer es aprender inglés real, rendir un principio y así. Cuanto mejor pronuncies, mejor comprenderás. So, sound good and understand better. ¿Ok, Santiago? Estoy encantada, anyway, Arantxa. Thank you so much. César, hello, ¿puedes explicar cuál es la diferencia entre grab and take? Mira, sería como uno escoger y otro agarrar. Quizá grab is a little bit, un poquito más informal. Grab, grab. Por ejemplo, is, grab a, let me, can you grab that bottle? Grab that book. Incluso se dice, tengo que comer algo. I need to grab a bite. I need to grab a bite. Grab a bite. Tengo que agarrar un mordisco. Tengo que agarrar un mordisco. I need to grab a bite. Grab a bite. Grab a, y a ver es que bien lo vas a entender. I need to grab a bite. I need to grab a bite. I need to grab a bite. Need to grab a bite. I need to grab a bite. I'm hungry. I'm starving. I need to grab a bite. 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 Por eso no entiendes. Porque I need to grab a bite Es que a menos que tú lo empieces a pronunciar así bien, ahora si tú practicas esta frase, veréis como si algún día la escucháis cuando sea, será como la película esta, el sexto sentido, que de repente dices, ostras, verdad, si eso era un fantasma, y ahí había un fantasma, y ahí también, y había uno ahí con un balazo en la pierna, y ahora me doy cuenta, oh my god. Empezas a ver fantasmas en todos los sitios, de repente dirás, I need to grab a bite. Oh, lo he comprendido la primera, ¿por qué? Porque ya la has pronunciado y la tienes en tu cabeza. Pero si tú estás, I need to grab a bit o a bite, pues es muy difícil que lo comprendas, ¿vale? Volviendo a lo que me preguntaba Santiago. Entonces, grab es como take, lo mismo, pero un poquito más informal si quieres. If you will, grab. Grab, sí, grab one, agarra uno, coge uno, ¿sí? Grab. All right, vamos a ver... A ver, a ver, ¿quién me dice...? Ostras, cuánta pregunta. Estoy encantada. Vale, Víctor, ¿alguna diferencia de reproducción entre new and new? No, exactamente lo mismo, ¿vale, Víctor? Martín, hola, Carlos desde Bogotá. Oh, me has confundido con mi hermano guapo, qué bien. Hola, Carlos desde Bogotá. ¿Qué significa lo escribo como lo escucho? So, ah, vale, ¿qué significa so, so? So es entonces. You got it, vale, you got it significa you got it. Escrito you got it y es, ahí lo llevas, you got it, you got it, sí, eso es, you got it, you got it. All right, eso es all right, all right, ok, all right. Se lo escucho a todos los vídeos, saludos, vale, decimos so, entonces, you got it, eso es, and all right es como, ok, ok, all right, all right, ¿vale? Elias, thanks a lot, Sammy, Sammy Santiago, quiero iniciar a aprender inglés, ¿cómo puedo iniciar? Sarami, Pereñaloza, descárgate esta guía que te hay aquí abajo y descárgate el curso gratuito de los tres vídeos, eso es un anticipo para otro curso nuestro que se llama Utah TV+, en la que replicamos la forma en que Carlos y yo aprendimos y fuimos de cero a bilingüe en un tiempo récord y por nuestros propios medios, ¿vale? Eso te recomiendo, en este caso, a Sarami, descárgate la guía y descárgate ese curso gratuito que hay abajo. Ok, thanks, thanks, que sois increíbles, Manuel, muchas gracias. Adilcia, muy bonito nombre, hola, Fran, un gusto estar aprendiendo contigo, thank you so much, it's a pleasure. ¿Dónde podemos descargar las listas de hoy? Cata, en la descripción del vídeo o en el primer comentario, ahí lo pone, ¿vale? Los lo he puesto ya por anticipado, ¿vale? Slim Mendoza, Teacher Frank, ¿qué días y a qué hora hacer los directos? Carlos, you're a good teacher, thank you so much, es todos los días a las doce y media, mañana será directo de Carlos, él hablará, él hablará en concreto, fijaos, del presente perfecto y de cómo usar los condicionales en inglés, muy recomendable, pues él es un experto en explicar los condicionales, yo no me lo voy a perder y voy a estar ahí tomando notas, ¿ok? You guys, bien, ¿qué más, qué más, qué más? Gracias por sus vídeos, me están ayudando mucho, gracias a ti, Josajid. Martín Romero, hola, Carlos desde Bogotá, ¿qué significa? Ah, vale, ya lo he visto otra vez, ¿vale? ¿Qué recomiendas para hablar mejor el inglés? ¿Qué recomiendas para hablar mejor el inglés tú solo? Pues que te descargues el curso de abajo de tres vídeos gratuitos, ¿vale? Marcelo, I want to watch a movie with art, sin subtítulos, bueno, pues poco a poco, de momento usa los subtítulos, yo los uso, ¿vale? Amando cabeza, ¿cómo se dice I have not anything? O I don't have, ah, no, no tengo nada, I don't have anything, o I have nothing, pero más, mejor, I don't have anything, I don't have. D como R suave, no pronuncias la D, I don't have, no pronuncias la H, I don't have anything, anything, y todo I como E, anything, 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 anything at all. I don't have anything, I don't have anything, I don't have, I don't have, I don't have anything, no, I don't have anything, good. Yadira, Yadira, ¿cómo puedo preguntar, préstame tu lápiz o un bolígrafo? Can I borrow your pen? Can I borrow, can I borrow, cuidado con el borrow, que te vas a manchar, borrow, escrito borrow, ¿vale? Can I borrow your pen? Can I borrow your pen? Carlos Balboa, como Rocky Balboa. Hola, Fran Balboa, aquí, información para entrar a YouTalk TV, me interesa, por favor, escríbeme, Carlos, a Fran, arroba, youtalk.es, ¿vale? Y yo te mando toda la información, o deja un comentario, porque este chat no creo que lo pueda ver después. Y Miguel, me gustaría contactar con ustedes por privado, ahí, fran, arroba, youtalk.es, ¿qué recomiendas para aprender inglés? Solo yo estudié en dos años, siento que faldo, que quiero entender. Te recomiendo que descargues esta guía y que descargues el curso de los tres videos gratuitos, donde te damos un anticipo, we're going to give you a taste, dar un anticipo, we're going to give you a taste of nuestro super curso YouTalk TV+, para ir de cero a bilingüe en tiempo récord, en unos ocho meses, tal como Carlos y yo hicimos, solo replicamos nuestra forma de aprendizaje. Ok, full red, hola, Fran, un saludo fuerte desde Colombia, una pregunta continuo, si se puede aplicar el pasado. ¿Se le puede aplicar el pasado a...? No, a play, sería playing, ¿vale? Playing. Martín, Fran, disculpa por confundirlo, gracias por la aclaración. Hola, Fran, estoy aprendiendo muy bien. Daniel, hola, a las doce del día, pero ¿en qué país, amigo? Digo, doce y media hora Madrid, doce, treinta del mediodía hora Madrid, ¿vale? Esa es la hora de nuestros directos, mañana tenemos directo con Carlos, que hablará del futuro perfecto y de los condicionales. Es un especialista, es un especialista, es un experto en los condicionales. Por favor, estad ahí tomando notas, yo también voy a estar tomando nota, él va a hablar, yo hablo de tres, él habla de cinco condicionales, no sé dónde los ha sacado, pero ahí va a estar con sus cinco, igual es un truco de marketing, no lo sé, cinco condicionales va a nombrar, así que estar atentos, yo voy a estar ahí apuntándome, mañana a las doce, treinta, hora España, ¿sí? Ah, pam, 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 gracias, son estupendos desde Bogotá, tú también, Jorge. Richard, hola, Fran, ¿en qué caso se usa? Ah, ¿en qué casos off? Carlos está preparando un vídeo sobre preposiciones para YouTube, con un concurso, un test, unas movidas tremendas, estar atentos a esos, yo mismo no lo sé, me los aprendo un poco como así por intuición, pero él os va a dar trucos definitivos, permanecer atentos. Bien, y una pregunta más, ¿cómo son vuestras clases en Utah en el curso? Para eso, descárgate abajo los tres lecciones gratis, porque aquí no queremos hacer promoción directamente sobre eso, ya que nuestros motivos aquí son sobre todo ayudar a la gente y motivados a aprender. Si luego os motiváis tanto y queréis hacer nuestro curso, pues no seremos nosotros los que digamos que no lo hagáis, por supuesto, pero el momento, hecha, descargas las tres lecciones gratis y ahí verás de qué va ese curso nuestro. ¿Qué significa F? Significa sí, ¿vale? If you want something, let me know, sí, pero si quieres, no de afirmativo, sino sí. Muchas gracias, hasta mañana, Arantxa, saludos de Murcia, Murcia, qué bien que ahí están también con el coronavirus, que no tienen prácticamente ni contagiados ni nada. Baker Antonio, hola, Baker Jiménez desde República Dominicana, muchas gracias por ayudarme a mejorar mi inglés, muchas gracias a ti, thank you very much, thank you Carroga, Fran, estás en estas condiciones de suministrar material físico solo online. Nosotros tenemos todo online, ¿vale? Entonces nuestros libros estos, si estás en nuestro curso, te llegan en PDF y en audio, o sea que ni siquiera lo vamos a tocar, o sea que no te preocupes que lo vamos a suministrar, boom, al momento, de manera online. Y tú te los puedes imprimir y hacer lo que quieras, como si fueran libros normales, ¿vale? Muy buena clase, Cata, thank you so much. Y algo que me estáis preguntando por ahí, que quería responder, un momento, un momento, saludos de Murcia. Sí, ah, sí, sí, Murcia, que yo quería decir que en Murcia, en Caravaca de la Cruz, me examiné yo de la escuela de idiomas por libre. De repente yo no tenía ningún título y necesitaba eso para ser profesor en la universidad y en secundaria, y ahí que me fui, dos o tres viajes a hacerlo por libre en la escuela de idiomas en Caravaca de la Cruz. Estaba yo solo examinando la profesora y yo, y de eso conozco estado en Murcia, pues dos o tres veces por ese motivo. ¿Qué recomienda para aprender o escuchar a entender cuando los hablan? El video que te acabo de poner aquí, que te lo vuelvo a poner, video a dilicia de comprensión, verlo, porque esto os va a cambiar la perspectiva. Y es este, ahí lo tienes, ¿vale? Ok, chicos, hey, de ese set, así es, de ese set, hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado. Descargaos esta guía, ¿vale? De gramática, que creo, que creo, 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 creo que lo tengo por esta aquí, ¿vale? Esa guía de gramática, ahí la tenéis, abajo tenéis el enlace, las frases también, el video de tres lecciones gratuitas. Y también, 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 como no, os transiciono aquí mi Instagram. Me podéis seguir ahí 24x7, like, castation. Ahí también os voy a ayudar con mensajes de voz, con todo lo que necesitéis. También podéis seguir a Carlos en su Instagram, como carlos, arroba carlos, carlos monaje, ok, obviamente. And, yes, guys, hey, thank you so much, and I'll see you, we'll see you tomorrow. Recuerda, mañana Carlos tiene futuro perfecto, el presente perfecto, perdón, y los condicionales, con todas sus sorpresas que tiene toda la artillería preparada. All right, guys, see you tomorrow.